El chico quedó abandonado desde que se fuiste, hoy dice quedó mujer El cacado del amor lo dio, está tan solido, es que ya no te veo Y a la sombra quedaba en el aire, donde no sentaba, a platicar el amor Por lo menos se fue marchitando, se fue secando, igual que mi corazón Ya no entrará, y su respeto me prensa y sigue a donde voy Su volvidad, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé dónde está, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regresé El cacado del amor lo dio, está tan solido, es que ya no te veo Aún su competencia ha sido Será porque no vas a leer, porque no te causas, ninguna preocupación Ya no entrará, y su respeto me prensa y sigue a donde voy Volverá, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé dónde están, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé dónde están, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regresé Y yo no regresé